¡Hola! Yo soy Momi y hoy quiero invitarlos a que se suscriban a la revista Lima. Esta revista la pueden descargar en la página que están viendo ahorita, revistalima.com.ar o se pueden inscribir a las notificaciones que tienen en Facebook y en Twitter. Les recomiendo que la chequen porque además de tips ecológicos vienen ideas sobre reciclaje y otras cosas muy padres que ustedes pueden hacer con sus propias manos. Les dejo aquí unas imágenes de lo que es la revista y espero que se suscriban porque está excelente. Gracias, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!